Antes que nada te pido que te suscribas a Hacoestudios. Ahora sí, comencemos. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Antes hemos visto la Guerra de los Supremos de 1839 a 1842, en donde los liberales fueron derrotados a manos de los conservadores. Sin embargo, en esta guerra, Guerra de las Soberanías o Guerra de 1860, tuvieron la ventaja de que su líder era Tomás Cipriano de Mosquera. Comencemos. Pero antes hay que ir unos años, unos añitos antes, valga la redundancia. Estamos en 1858 y la constitución de 1858 es proclamada y también se cambia el nombre del país de República de la Nueva Granada a Confederación Granadina. Y esa constitución da bastante poder a los gobernantes, así que los liberales y conservadores un poco más moderados se unen e intentan que Tomás Cipriano de Mosquera suba. Sin embargo, esto no sucede y por estas cosas de la constitución, la Confederación Granadina y porque también tenían aún la espinita de la Guerra de los Supremos, se alzan en armas el 8 de mayo de 1860, con Tomás Cipriano como líder de los Estados Unidos de la Nueva Granada. Los cuales eran Cauca, Santander, Boyacá, Bolívar, Magdalena y Tolima. Mientras que el otro bando era la Confederación Granadina, liderada por Mariano Espina Rodríguez y conformada por Antioquia, Cundinamarca, Pasto y Quindío. Y así empieza esta guerra. Y también cabe decir que José María Obando, que en la anterior guerra había peleado contra Mosquera, ahora se le une, ya que esta vez tenían más cosas a favor que en contra. Y de hecho esta guerra le fue bastante bien a los liberales, por lo que digo, el gran mando de Tomás Cipriano de Mosquera y de José María Obando. Ya que la guerra empezó con sitios como el sitio de Derrumbado o el sitio de Oratorio o el de la Concepción. Y el primer enfrentamiento fue en el combate de las Gaucas, en donde fue una victoria de Mosquera. Básicamente lo que debía hacer Mosquera es que como su base estaba en Cartago, Valle del Cauca, debía ir subiendo hasta Bogotá. Así que fue tomando ciudades como Manizales y Segovia y otras más en técnicamente sitios. Y llegando un poco más al norte ocurre una de las batallas más importantes. La batalla de el campo de Amalia, en donde si bien hubo bastantes bajas, fue una victoria estratégica para Mosquera y sus soldados. Y tras esto ocurre la toma de Bogotá, en donde se estuvieron peleando por un par de días. Sin embargo Mosquera era demasiado poderoso y al final el presidente y su hermano, que era un cura, intentaron huir a Antioquia. Recordemos que Antioquia era uno de los bastiones más importantes conservadores. Sin embargo son capturados y hechos prisioneros. Y ojo, que aquí viene la derrota más grande de los liberales. Pero vamos, que de milagro no perdieron la guerra. La emboscada del Rosal. En donde tristemente mataron a Obando. Esa fue la gran derrota. También le fue a los liberales que la única gran derrota fue una emboscada. Así bien dirigió Mosquera esta guerra. Y el 18 de julio de 1861 Mosquera entra en Bogotá. Y hasta 1862 fue algo más de guerrillas, por decirlo de alguna manera. Y la batalla, la última batalla que hubo fue la batalla de Cartago. De Santa Bárbara de Cartago. Que fue un intento desesperado del general Zuluaga. Rafael María Giraldo Zuluaga. Para intentar contrarrestar a los liberales. Sin embargo, sin el apoyo de la capital y con muy pocos hombres, es derrotado. Y bueno, en el 12 de noviembre de 1862. Casi un mes después de la batalla de Cartago. Termina la guerra. La consecuencia más evidente es que los liberales vuelven al poder. Con Tomás Cipriano vemos que era la cabeza. Y la constitución de 1858 es abolida. Y en 1863 se crea la constitución de Río Negro. Y también se le cambia el nombre al país. Llamándose ahora los Estados Unidos de Colombia. En donde hubo. Y esto continuó hasta 1886. Que bueno, eso ya es para otro vídeo. Así que nada, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y actúen a la campanita. Y nada más. Chao. Chao.